Oiga, momentos de tensión se vivieron en el área de encanto después de que un hombre le lanzó un cuchillo a su propio padre. Tras la violenta agresión, el sujeto de 27 años se parapetó en la casa y se negó a entregarse a la policía, que por cierto, acordonó la zona. El padre del sujeto logró escapar ileso, pero su hijo se adrincheró por unos 90 minutos. Finalmente se rindió y fue detenido. Ahora enfrenta cargos de intento de homicidio.